En este vídeo no te voy a enseñar cuánto pollo, cuántos huevos o cuánto brócoli debes comer para aumentar masa muscular. En este vídeo te voy a dar una súper fórmula para que tú misma puedas crear tu propia dieta a tu gusto y a tu bolsillo y así puedas aumentar masa muscular y sin grasa. A continuación te voy a explicar cuánto carbohidrato, cuánta proteína y cuánto de grasas necesitas para lograr un cuerpo fit. Al final del vídeo te dejaré una tabla para que puedas calcular cuánto necesitas de cada macronutriente. De los 5 macronutrientes comencemos por los carbohidratos lentos. Para empezar la información o la creencia de que los carbohidratos son importantes y ayudan a aumentar masa muscular no es cierta. Esa información, esa creencia ya está caducada. No es verdad. Hay muchas chicas que hicieron la dieta de la papa, la dieta de la avena, la dieta de los batidos para aumentar masa muscular y me han pedido ayuda para rebajar los kilos extra que les ha traído esas famosas dietas. Hay estudios importantes que ya han demostrado que los carbohidratos no interfieren en la creación de masa muscular. De hecho, se puede aumentar masa muscular haciendo la dieta keto y con muy buenos resultados. El único rol que juegan los carbohidratos en la creación de masa muscular es darte fuerza para que tú puedas levantar los pesos. Continuemos con la proteína. ¿Cuánto realmente de proteína necesitas para aumentar masa muscular? Aquí también existe una gran confusión, pues la inmensa mayoría de las personas creen que mientras más proteína consumen, más músculo tendrán. Y no es así. El organismo va a tomar sólo lo que necesita y el resto lo va a convertir en glucosa. Pero recordemos que a mayor cantidad de glucosa en el organismo, mayor probabilidad habrá de que desarrolles resistencia a la insulina. A su vez, el exceso de glucosa no se engorda, sobre todo en la parte abdominal. Pero esto no es lo más catastrófico de todo esto, sino que al consumir proteína más de lo que necesitamos, estamos sobrecargando al hígado. Esto trae serias complicaciones. Vamos a tener exceso de purinas en el organismo y con esto la consecuencia es que vamos a tener el ácido úrico elevado. Esto a su vez conlleva a que después el organismo no va a poder asimilar ningún tipo ni ninguna cantidad de proteínas. Y eso sí es fatal. Va a resultar, aparte de enfermedades, en un catabolismo brutal. Y luego se preguntan que por qué no les crecen los músculos. Es por esta razón. La famosa fórmula de 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal de dónde sale. Esta fórmula son sugerencias de los fabricantes que lo único que quieren es que tú consumas más su producto. O sea, marketing e intereses de por medio. No necesitamos tanta proteína, sobre todo las mujeres que tenemos menor cantidad de músculos en proporción a nuestro peso y en comparación a los hombres, que quizá ellos sí necesiten un poco más de proteína que nosotras. Pero sea lo que sea, sea hombre o mujer, sea la proteína que sea, nuestro organismo no es capaz de digerir o de asimilar más de 20 gramos de proteína en cada comida. Cabe recalcar que yo no estoy recomendando el uso de proteínas en polvo. Yo no las uso y no se las recomiendo a nadie. Hay muchas razones del por qué no las quiero, pero eso es tema para otro video. Hoy por hoy lo que les puedo decir es que la mejor fuente de proteínas son los alimentos como todo tipo de carnes, aves, mariscos y huevos, siendo la más asimilable para el organismo y la proteína más completa que contiene todos los aminoácidos que tú necesitas para la construcción de masa muscular son los huevos. Así que son ricos, baratos y muy nutritivos. Hago esta pequeña pausa para invitarte a que visites mi página www.naylablogs.com donde encontrarás un plan de entrenamiento con rutinas completas y guiadas para que aumentes masa muscular en tan solo un mes y desde tu propia casa. El link abajo del video y en el primer comentario fijado. Y bien, continuemos con las grasas. Obviamente estamos hablando de grasas saludables. Lo que yo recomiendo es poner énfasis en el consumo de omega 3. Este omega 3 se interfiere en la creación de masa muscular, en la recuperación y en mantenernos en un peso adecuado. Pero ojo, si es que van a comprar suplementos de omega, por favor que venga solo el omega 3. Pregunten omega 3. Por lo general les van a tratar de vender omega 3, 6 y 9, que porque es muy completo y no sé qué más saben decir. Pero lo cierto es que el omega 6 y 9 lo obtenemos de casi todos los alimentos que consumimos a diario. Y si es que le damos más de eso, estaríamos reforzando el desbalance. Lo que necesitamos es suplir, por lo general nosotros tenemos déficit de omega 3 en la dieta. Así que necesitamos reforzar el consumo de omega 3. Y bien, ahora sí la fórmula, la fórmula secreta. ¿Cómo aumentar masa muscular y quemar grasa al mismo tiempo? Pues la fórmula no es nada complicado. Es un gramo de cada macronutriente por cada kilo de peso corporal magro. Es decir, un gramo de proteína, un gramo de carbohidrato, un gramo de grasa por cada kilo que pesamos. Pero no nuestro peso total. Si tenemos sobrepeso, esos kilitos extra no cuentan. ¿Cómo sacamos nuestro peso magro? Por ejemplo, les voy a poner mi peso en ejemplo. Yo mido 168. Significa 168 centímetros. Es mi estatura. A esta cantidad en centímetros de nuestra estatura le restamos 110. Me resta, me queda 58. Ese es mi peso magro. Sin importar cuánto esté pesando ahorita. Mi peso magro es de 58. Entonces yo tengo que consumir 58 gramos de proteína al día, repartida en 3 o 4 comidas, 58 gramos de carbohidrato y 58 gramos de grasas. Con esta fórmula se aumenta masa muscular y se pierde grasa al mismo tiempo. Pero ojo que este valor no es la cantidad del alimento en su peso. O sea, no significa que yo deba comer 58 gramos de pollo al día. Me moriría de hambre. Estos 58 gramos de proteína significa que tenemos que revisar cada alimento que vamos a comer, su valor, su aporte nutricional. Por ejemplo, 100 gramos de pechuga, ¿cuánto de proteína nos aporta? Nos aporta 29 gramos de proteína. Ya tenemos una idea. 100 gramos de avena, ¿cuánto de carbohidrato nos aporta? 66 gramos de carbohidrato. Ok. 100 gramos de aguacate, ¿cuánto de grasa nos aporta? Nos aporta 14 gramos de grasa. Aproximadamente. Esto lo podemos revisar en cualquier calculadora que encontremos en internet. Siendo mi favorita la Fat Secret, porque es como que nunca se contradice. No la estoy promocionando, no tengo nada que ver con esa página, pero es muy útil. Abajo les dejo el link. Entonces, tenemos que simplemente calcular cada alimento que vayamos a utilizar por separado. Repasemos cómo debería ser tu dieta. Sugiero comer de 3 a 4 comidas diarias. En el desayuno debe haber carbohidrato lento, proteína y grasas. A media mañana, una porción de frutas, máximo 400 gramos. El almuerzo deberá contener carbohidrato lento, proteínas, grasas y fibra. Y la cena deberá contener solo proteínas y fibra. En mis planes de alimentación, la fibra se considera todo lo que son ensaladas de verduras frescas. Dos ensaladas al día suple tus necesidades de fibras. Evitar las verduras cocidas. Y la fruta siempre comerla antes del mediodía. Reducir el consumo de lácteos al mínimo, sobre todo los quesos, y anular por completo el consumo de todo tipo de azúcares. Escríbeme en comentarios si te gustaría ver una segunda parte de este vídeo con información más detallada. Pero si aún no sabes diferenciar qué alimento pertenece a qué macronutriente, a qué grupo, puedes visitar mi canal Adelgaza con Ayla. Ahí tengo muchas tablas, muchas listas, muchas dietas. Te puedes surtir de mucha información en ese canal. También no olvides visitar mi página www.nylablogs.com y además para pedirte de favor que me ayudes a crecer en TikTok. Ahora estoy en TikTok, así que ayúdame con tu like. Beso. Chao.